Juntas para cuatro Soprole, sano y rico cada día PICCIONARIA es ahora un juego de cartas Usa las cartas para armar un dibujo Espacio ¿Telescopio? ¡Cuente! ¡Eso es! Uno es rápido, divertido y para todos Juega por números, colores y comodines Cuando te queda una carta grita uno Una con M Mano La mano más rápida que gana Diversión para llevar De los creadores de uno 3D Es un retomo para tus coques